¡Vamos arriba, Valencia! Saturna es aburrido porque no hay televisión Saturna es tan frío porque nunca estoy con amor Saturna es tan frío porque nunca estoy con amor Saturna es aburrido porque no hay tabla de sol Saturna es muy oscuro porque nunca va a la luz Chicas, chiquilí, me parece las pelinas Saturna es muy oscuro porque nunca Saturna es muy oscuro porque nunca va a la luz Saturna es muy oscuro porque nunca va a la luz Saturna es muy oscuro porque no hay tabla de sol 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 Comunicación, creí, me parece la luz Esto es Radio Soto, la emisora más aburrida de la nación. ¡Saturno es aburrido porque no hay espía acuático! ¡Saturno es silencioso porque todo es automático! ¡Saturno es silencioso porque todo es automático! ¡Saturno! ¡Saturno! ¡Gracias!